La cobertura que hemos preparado para todos ustedes de esta convención siempre sea de primer orden y con los protagonistas del hecho. Vamos a pasar a conocer las declaraciones de esta mañana, hace apenas unos minutos, de uno de los candidatos. De hecho, la candidata, una de las candidatas de la facción del ingeniero del expresidente Hipólito Mejía, que es Amarilis Barret, que es actual concejal regidora en el Ayuntamiento de Santiago. Y también tendremos de otro candidato que es el señor Ramón Peña. Las declaraciones de Amarilis Barret y Ramón Peña las vamos a conocer en este instante, en esta cobertura. Adelante, por favor, señor director, con estas imágenes y estas declaraciones. Tú sabes que tradicionalmente, como es un proceso tan complejo, que se van a elegir 21 vicepresidentes, 21 subsecretarios generales, que hay que marcar 64 caras. Ese proceso y también el ordenamiento del padrón ha retrasado un poco la llegada de las valijas a la provincia. Pero no tenemos la menor duda que en breves momentos las valijas van a llegar y vamos a celebrar este proceso democrático, que será una fiesta de la democracia sin trauma. Y se va a elegir Amarilis Barret como la próxima presidenta del PRM en Santiago. Estamos totalmente en el proceso, así como decía mi compañera Amarilis Barret, nosotros estamos totalmente confiados. Confiamos tanto en la CLO municipal, así como también en la CNO. Son retrasos normales, asuntos de trabajo, muchas cosas y muchos cabos que había que atar para que se diera ya la entrega de la valija. Yo entiendo que esos casos ya se están resolviendo. En breves minutos nosotros tendremos aquí la valija y posteriormente las valijas lleguen, se entregarán y aquí va a haber convención. Yo no tengo la menor duda. A los compañeros y compañeras, atentos en cada centro de votación, en cada barrio, porque desde que lleguen las valijas estarán iniciándose el proceso de votación. Amarilis Barret, número 3, presidenta municipal. Ramón Martínez, número 3, secretario general. De retorno con todos ustedes en esta cobertura especial de Luna TV Canal 53, de esta convención Claudio Camaño Grullón, del Partido Revolucionario Moderno. De inmediato tenemos las declaraciones oficiales del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de esta convención, el licenciado Tony Raful, unas declaraciones bastante esperadas, porque llevan sosiego, llevan ya definitivamente que las personas en todo el país sepan lo que deben hacer, a lo que deben atenerse, donde hay retrasos. Bueno, ahí está efectivamente dando las declaraciones Tony Raful hace unos minutos. Dice, voy a leer íntegramente su declaración. Atención, en nombre de la comisión organizadora de la convención Claudio Camaño, anuncio la decisión de que en los lugares donde haya habido algún tipo de retraso en la entrega de materiales para la votación, se autoriza que las votaciones se inician a partir de las 9 y 10 de la mañana. Eso dice él hace unos minutos, pero luego fue trasladado para las 12 del mediodía. Dice, la convención está montada en la voluntad democrática de cientos de hombres y mujeres que luchan por el cambio y por la libertad. Dice, todo marcha, no hacer caso a rumores e insidias, a llamados a confundir. Dice, solo nosotros somos la voz oficial de esta convención democrática. Todos a votar y a fortalecer nuestra democracia. Firmado licenciado Tony Raful. Efectivamente, eso salió, lógicamente, antes de las 9 de la mañana, pero con todo respeto, señor Raful, todo el mundo se queja de que usted no recibe las llamadas y todo el mundo se queja, usted estaba llamando a que a las 9 y 10 de la mañana se iniciaran, pero a las 9 y 10 de la mañana nadie sabía nada, ni tenía ninguna información. Es absolutamente necesario que como la voz oficial, el vocero autorizado para ofrecer las declaraciones en todo el país para que usted lleve el sosiego, aunque sabemos que es muy cuesta arriba, que hay mucha presión, que hay mucha necesidad y tiene mucho trabajo, pero absolutamente tal y como usted lo dice, al ser usted la voz autorizada, es necesario que se mantenga dentro de lo posible ofreciendo declaraciones a la prensa para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando y a qué atenerse y qué hacer para que no salgan los rumores. Pero ellos insisten, los candidatos y también los principales dirigentes, en que es algo normal lo que está pasando en esta contienda interna. Es que lo negativo, Arely, no puede ser normal, que quieran minimizar los daños, pero el mismo Raful ha dicho que serán expulsados quienes comprometan con sus actos, convención PRM y unidad del partido. Ahora yo me pregunto, usted como presidente de la Comisión Nacional Electoral no estaría comprometiendo porque su hija es candidata a vicepresidencia nacional. Entonces, tiene que haber una sinergia entre lo legal y lo moral. Y yo tengo que inhibirme, sea él como presidente o Farideh Raful, que sus méritos como diputada, yo entiendo que ha hecho un excelente trabajo y que creo que en este momento, junto con Paliza, son las dos figuras que encarnan la oposición seria en la República Dominicana. Pero, con el que me compas el árbitro nacional y tú eres candidata también. Angelina, le justifican el nombre moderno. Ellos son los que justifican el nombre moderno. Sí, pero es una minoría. Aunque te digo algo, Angelina. Es una minoría, es una minoría, porque ahí está Milagro. Ahí está Tony Raful, Fafa Tavera, Hipólito Mejía, y un hija Binader que viene de una generación media, pero está él y está su papá. Aunque te digo algo, en el caso de Tony Raful y Farideh, que es su hija, ella tiene todos sus méritos. Entiendo que no sean méritos heredados de su padre. O sea, no es algo que se le está concediendo porque es hija de Tony Raful. No, yo hago ahora a la hora del arbitraje. O sea, ¿cómo tú vas a arbitrar los votos de tu hija frente a otros candidatos a la vicepresidencia nacional? Igual que en el caso de Carolina Mejía, hay mucha gente que sí ha cuestionado y ha criticado mucho, mucho, como lo que ustedes hablaban ahorita, del tema de Carolina. Pero ya veremos lo que ocurre en las urnas y con la línea que han bajado los principales líderes de este partido. Ojalá y no se desespere la militancia del PRM, porque en Santo Domingo Este también se ha iniciado con retrasos este proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Así como ha ocurrido en gran parte del país, como está ocurriendo en Santiago, que es la segunda capital, es la segunda provincia en importancia, y todavía este proceso no inicia. O sea, que imagínate tú en otros lugares que quizás, no que sea menos importante para el partido, pero en otras provincias que son más pequeñas, que menos votantes, y si esto es en Santiago, en Santo Domingo Este, en la provincia de Monseñor Noel, entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder con este proceso. Que ustedes, Angelina, está un poco dura. No, no es dura, pero realmente al final lo que nos conviene es que este ejercicio democrático del PRM sea dentro del marco de lo saludable. Que sea ejemplar. Claro, porque de esto depende, ¿verdad?, que el ejercicio democrático nacional del 2020 sea de la misma manera. Que hay mucha gente que tiene todas sus esperanzas puestas en que la República Dominicana pueda tener un partido que pueda hacer oposición al Partido de la Liberación Dominicana. Claro, entonces por eso es que no existe un equilibrio, porque cuando tú no tienes quien te pida cuentas, cuando tú no tienes quien te diga, eso estuvo mal, tú haces lo que tú quieras. Entonces, para que el equilibrio, la salud democrática, para que los dominicanos vuelvan a retomar esa confianza en la clase política, necesitamos que de casi un unipartidismo, ¿verdad? Ya volvamos, ¿verdad?, al bipartidismo, al multipartidismo, claro, y la diversidad. Y que, Angelina, y que este partido, que es el principal en nuestro país, el PLD, pueda medir sus pasos. O sea, pueda decir, tenemos oposición. Que esté obligado a rendir cuentas. Y también en otras elecciones, el pueblo puede pagarnos, puede pasar factura. Y ahí está Giannilda Vázquez. Miren, es algo muy importante, Arelis y Angelina, que haya una candidata que represente a la mujer, que viene siendo en este caso el 33% de las candidaturas a la presidencia del partido. Giannilda Vázquez es una persona que tiene sus luces, tiene un historial partidario y un buen historial en todo lo que ha hecho en la política. Y está quejándose, como se queja todo el mundo, de parte del proceso de organización. Es una persona de una edad intermedia. Está, como decía Angelina, el senador José Paliza. Es un definitivo representante de la juventud. Es una persona que está demostrando a los jóvenes del país, sin importar el partido en el cual militen, que los jóvenes de manera organizada pueden involucrarse en la política e ir quedando bien. Es una persona que, como diputado, quedó bastante bien. Fue una figura que supo imponerse de manera individual, supo granjearse un liderazgo de manera personal, sin necesitar estar debajo de la sombrilla de ningún otro líder superior a él allá en la provincia de Puerto Plata. Y ahora definitivamente ha logrado hacer hasta ahora un papel bastante aceptable, bastante bueno, en lo que es la senaduría y en el Senado, en el Congreso de manera absoluta. El doctor Jesús Feris Iglesias es una persona de connotada seriedad, un historial de servicio, un historial comercial profesional, sin lugar a dudas, sin que se le pueda, bueno, pues sacar nada, nada, nada. Entonces, casi prácticamente todos los sectores, el sector la mujer, el sector juventud y el sector veteranía están representados de manera equilibrada, entendemos nosotros, en lo que se refiere a las candidaturas. Algo muy distinto ya es la línea bajada por los acuerdos, pero por lo menos las candidaturas son potables, son fiables en cuanto a que son personas de, ninguno de ellos se puede descalificar como persona, ni como profesional, ni como político. Un periódico de circulación nacional hace cinco minutos emite una fotografía diciendo que todavía algunos materiales están en la Casa Nacional del PRM a las 10.59 de la mañana. Entonces, queremos creer las palabras de Tony Raful, pero con todo respeto, señor Raful, si a las 8 de la mañana no aparecían camiones, a las 9 debieron haber otros contratados. Y si sus palabras deben de corresponderse con los hechos. Efectivamente. Pero también hay otros lugares donde se ha iniciado el proceso de manera normal y a la hora acordada. Por ejemplo, en Asua, según ha informado uno de sus dirigentes, presidente de la comisión de la organización, Confesor Rosso, dice que en esta provincia todo ha iniciado como debió iniciar y que todo está transcurriendo de manera normal. Esperemos que las demás provincias que aún no inician, bueno, pues, más adelante puedan iniciar sus procesos como realmente se merece y como merece respeto también la militancia de este partido. Así es. Así es. Las convenciones internas son importantes porque permiten que los partidos, ¿verdad? Todos los miembros del partido que deseen renovar sus autoridades lo hagan. Cosa que criticamos, por ejemplo, del partido de gobierno que desde 2002, 2002, 2005... No hay renovación. No hay renovación excepto una suma de 100 miembros más al comité central que hicieron. Entonces, eso es lo que hace que mata generaciones, mata generaciones de gente que puede aportar y que puede hacer transformaciones en estos grupos. O sea, que creo que hay que aplaudir, hay que aplaudir, ojalá y no pasen cosas lamentables, pero dentro de lo positivo que tiene este ejercicio que está haciendo el PRM es eso. Que está permitiendo, ¿verdad? Que se integre mucha gente. Que han querido manipular mediante el acuerdo de que sean estos dos, pero por lo menos han permitido que 40 mil personas... Y déjame decirte algo. Participen. Por lo menos estos dos, a los que están llamando a votar, tienen muchos méritos, realmente. Y como tú dices, o sea, esperanza de muchísima gente con capacidad. Con capacidad y con talento y seriedad, gente honesta que puede participar en esta contienda y que puede ser parte de la dirigencia de su partido. Entonces, es una gran oportunidad y es un ejercicio democrático que hay que aplaudir de este partido y de cualquier otro partido que lo haga. Así es, así es. Importante resaltar que en las redes sociales los principales actores de este proceso, como que no han estado muy activos, si Paliza hoy temprano puso, bueno, ayer en la noche, mañana a las 9 a.m. ejerceré el voto en la convención de nuestro partido, en la escuela básica de Montellano, Puerto Plata. Pero líderes como Hipólito Mejía y Luis Abinader, sus últimos mensajes, por ejemplo, en la red social de Twitter, no fue relacionado a la convención. Pero eso no es culpa ni de Hipólito ni de Luis Abinader, sino de la persona que está encargada de manejar estas redes, de su estratega. No es lo mejor, al contrario, porque es una forma de motivación de sus fuerzas. Pero hay que dejar que la gente sea y no bajar líneas. Pero es un problema, quizá no del candidato, porque para eso necesita asesoría. Hay gente joven que sí va muy de la mano con las redes sociales. Por ejemplo, Paliza publicó, desde que ejerció, publicó su foto. Entonces, es una forma de motivar a su militancia, a sus seguidores. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Pero en el caso de Hipólito Mejía, hay que ver quién es la persona que maneja sus redes, quién es su estratega. Y por qué esta persona no está actualizando las redes sociales, que es una falta gravísima. Sí, pero estas informaciones de último minuto, tampoco en la red oficial del PRM, la vemos también muy descuidada. Muy inactiva, realmente muy inactiva. A veces tú entras para informarte de algo, para confirmar alguna información. Y cuando acudes a esta cuenta, entonces no encuentras ninguna información o que hace tantos días. Pero bueno, vamos a seguir informándoles a todos ustedes con relación a la convención del PRM. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve con mucha más información para todos ustedes.